Con buenas noticias, porque cuando llega la Navidad, llega la gratis. ¿Cómo llega ahora en diciembre Juan Mendoza, economista, nos acompaña esta mañana para contarnos un poco de cómo debemos administrarla también? Porque resulta que es un sueldo más el 9%. Sí, esta vez es un sueldo más el 9% porque no tiene ningún descuento. ¿Ese 9% de dónde viene? ¿De lo que se abonaba para salud? Claro, el descuento de salud, en realidad en los últimos años ya no venía el descuento, pero era una cosa transitoria, que cada año se iba renovando. Y a partir de este diciembre el descuento ya sabemos que es permanente. Entonces es diferente porque las personas saben que cada gratificación en julio y en diciembre viene sin descuentos. Bueno, es una buena noticia, evidentemente, tener más plata en diciembre, pero hay que tener siempre algunos criterios para administrar la plata extra. Lo primero es si la gente tiene deudas y pagar las deudas. Sobre todo si son en dólares. Claro, las deudas en dólares porque la gran mayoría de las personas ganan en soles. Segundo, las deudas que tienen más interés. Normalmente las deudas que tienen más interés son las de consumo, o sea, las tarjetas de crédito. Las tasas de interés de la tarjeta de crédito pueden ser 80, 100% en algunos casos. Tercero, si uno tiene varias deudas, más allá de la tasa de interés hay que ver el plazo de la deuda. Por ejemplo, si yo debo, vamos a decir, tengo dos créditos, los dos de 5 mil soles. Uno es a tres años y el otro a cinco años, más me conviene pagar el de cinco años porque ahorro más en intereses. O sea, la misma plata me rinde más. Ahora, para los que tienen la fortuna de no tener deudas, evidentemente es una plata extra y hay varias formas de ahorrar. No es una buena idea apostar al tipo de cambio. O sea, no es una buena idea porque hay mucha incertidumbre sobre lo que pasa con el dólar. En primer lugar, tenemos el impulso de que el próximo año probablemente vamos a tener más exportaciones por la producción minera y porque los precios de los productos que exportamos, el cobre en particular, ya no están cayendo. Entonces, van a entrar más dólares. El que entre más dólares es una presión a que el tipo de cambio baje. Pero, después de la elección de Donald Trump, que nadie se esperaba, muchos capitales en el mundo se están yendo a los Estados Unidos como refugio. O sea, que están saliendo dólares. Entonces, no sabemos, y ese es un impulso al dólar hacia arriba en todo el mundo, y no sabemos cuál va a ser el efecto dominante. Ahora, ¿cómo calculamos nuestra gratificación? Porque este es un beneficio que lo reciben los trabajadores que están en planilla del sector privado y también algunos del sector público, pero no se recibe de la misma manera. Sí, en el sector privado, todos los que están en el régimen privado que están en planilla. Y es un sueldo por cada seis meses de trabajo. Los que están en el sector público reciben, los que están en un régimen que es el régimen privado, hay un decreto legislativo que es el 728. Lamentablemente, la gran mayoría de trabajadores en el sector público no tienen gratificación. Tienen un bono, ¿no es cierto? Que es aproximadamente 300 soles. 300 soles esta vez, sí. Y se calcula de esa manera. Además, ahora la gente tiene, además de la gratificación, la CTS. Porque la CTS se acaba de depositar el 15 de noviembre y a diferencia de los años anteriores, ahora también es permanente que más allá de cuatro CTS que estén acumuladas en la cuenta son de libre disponibilidad. Y ese es un beneficio extra. Y tanto para la plata extra que pueda venir de CTS como de la gratificación, me parece que para la gente que pueda ahorrar hay que diversificar, hay que poner en distintos lugares. Y las cajas en el Perú son una buena alternativa. Porque tienen buenos intereses. Porque tienen intereses mucho más altos. Por ejemplo, para el caso de CTS, los depósitos de CTS están ganando hasta 7.5% al año. Como la inflación está como 3%, esa es una rentabilidad real de 4.5%. Y además porque están supervisadas por la SDS. Eso, sobre todo. La gente piensa que es como un poco más informal, por decirlo de buena manera, que un banco, pero en realidad se rige bajo las mismas reglas. Sí. Bueno, están supervisadas por la superintendencia. Evidentemente, cada institución financiera tiene características de, digamos, personal, número de agencias, que también son factores que va a considerar la persona. Pero todas las cuentas en las cajas, en los bancos, en cualquier entidad supervisada por la SDS, tiene un seguro que alcanza más o menos 96.000 soles. O sea que cada cuenta hasta los 96.000 soles no hay ningún problema. Esa es una buena noticia. Entonces, Juan, yo quería aprovechar tu presencia porque los titulares de hoy dan cuenta de la renuncia de todo el directorio de Petro Perú, que ya es una institución en crisis. ¿Cuánto abona en esa crisis esta renuncia? Bueno, es lamentable, ¿no? Porque el señor Augusto Bertel, que es una persona de mucho prestigio, con mucho éxito en el sector privado, está empezando su gestión y Petro Perú es una empresa en grave situación. En primer lugar, porque está acometiendo un enorme proyecto, que es la refinería de Talara, y no tiene plata para hacerlo, está buscando financiamiento. En segundo lugar, porque el petróleo que se traslada desde la selva no está llegando porque el educto no está operativo. No está operativo como consecuencia de la falta de mantenimiento que se le ha dado durante muchos años. Y de los atentados que sufre constantemente. Y el otro asunto es que, claro, como en muchos lugares el ducto no está enterrado, que es como debería ser, hay muchos atentados porque cada vez que se hacen reparaciones, las personas del lugar, lamentablemente, tienen un beneficio porque se paga un salario bastante atractivo en relación a sus ingresos. Entonces, me parece que es lamentable, número uno, porque Petro Perú es una empresa que debe cambiar. Entonces, lo que están haciendo ahora no parece que sea... Digamos, yo creo que con Bertel había una buena esperanza de que se iba a hacer una reforma, tratar de hacerla menos ineficiente. ¿Pero es justificada por la interferencia que ellos argumentan del gobierno? Me parece que sí, porque si uno está en un directorio y hay interferencia del tipo que se menciona, en que se le censura el nombramiento de Warwick, que parece apropiado porque el asunto del oleoducto tiene dos tratamientos. Uno es la fuerza, que así uno quisiera no puede aplicarla, porque no tenemos los medios para resguardar el oleoducto. Y en segundo lugar, negociar y tratar de disipar esta conflictividad con las comunidades, como ocurre con Camisera. Era una persona que conocía la zona. Me parece que es una persona que además tiene experiencia. Entonces, cualquier tipo de interferencia, lamentablemente, porque si uno es director o está en el director de una empresa y lo llaman para que haga algo, entonces, ¿para qué es director? Claro. Si hubiesen querido ellos tener independencia para contratar a Vladimiro Warwick, sin embargo, y como ya, para poner al día a algunas personas, el oficialismo y algunos voceros dijeron, no nos gusta a Vladimiro Warwick como Mercedes Aras, por ejemplo. No nos gusta a Vladimiro Warwick en el puesto. Entonces, que vayan al directorio. Que vayan al directorio directamente, que asuman las consecuencias. Pero lo que creo que esto debe llamar la atención es que Petro Perú es una empresa que hay que preguntarnos cuánto la necesitamos. O sea, el asunto de la refinería es grave. Porque lo que estamos haciendo es gastándonos, hasta ahora, 4.800 millones de dólares para refinar petróleo importado, porque no tenemos petróleo. Entonces, yo no sé cómo nos podemos justificar este gasto. Porque, aparentemente, nadie quiere dar la plata. Porque es un proyecto tan malo. El costo del proyecto es varias veces el estándar de la construcción. O sea, la construcción. Que la única manera de financiarlo va a ser con deuda pública. O sea, con una garantía del MEF para que el crédito a Petro Perú salga. Entonces, yo pienso, con todos los problemas que hay, no hay agua y desagüe. 8 millones de personas no tienen agua y desagüe. Carreteras que no funcionan. La carretera central que va a dejar de funcionar ahora, en el verano. ¿Para qué hacemos una cosa que es, sobre todo si ya hay una refinería privada, y si no podemos hacer nada para cambiar el precio del petróleo en el mundo? Porque el precio del petróleo es un número que el Perú no va a cambiar. Así hagamos 80 talaras. Entonces, decirle a la gente que va a bajar la gasolina porque vamos a hacer una refinería, es mentir. Porque el petróleo tiene un precio internacional. Y si estamos haciendo una refinería, para que baje el precio, tendríamos que ser más eficientes que todas las refinerías del mundo. A menos que queramos subsidiar el petróleo. Pero en ese caso, de frente, subsidialo. Y parece que la eficiencia, tal como estamos, es un sueño lejano. Muchísimas gracias, Juan. Encantado. Te agradecemos mucho. 8 de la mañana.